La verdad es que la están utilizando, porque ella va a perder, Julio, porque ella no tiene ninguna oportunidad de ganar. Pero el presidente no es el único que usa a la senadora. También sus compañeros panistas y priistas lo hacen. ¡Mire usted mismo! La verdad es que la están utilizando las dirigencias del PRIAN para simplemente elevar el nivel de la votación y meter a más diputadas, diputados plurinominales, senadoras, senadores impresentables. En esta entrevista vemos la sinceridad de un compañero senador de Xochitl Gálvez, de su mismo partido, confesando que la están usando. La usan no para ganar la presidencia que ella sueña en conquistar, porque todos sabemos que ella no tiene la más mínima posibilidad de conseguirla. Su partido, el PAN, lo sabe. Los priistas lo saben. Todos menos ella. Al PRIAN solo le queda tratar de conseguir más curules en el 2024 para tratar de arrebatarle la mayoría a Morena, o lo que es peor, tratar a toda costa de no desaparecer como partidos, si no consiguen el mínimo de votos que pide el INE para conservar su registro. Es una pena que estos partidos no tengan escrúpulos y jueguen así con sus militantes que se atreven y se dan el tiempo de hacerle frente a esta avalancha gigante llamada 4T. Es muy feo que la gente, la misma gente que simpatiza con ellos y no quiere al presidente, le dé falsas esperanzas a estos pobres candidatos. Yo pudiera asegurar que la misma Xochitl Galvez sabe que no tiene oportunidad de llegar a ser presidenta, pero está aprovechando el foco de atención, está aprovechando las luminarias que le dan el ser aspirante a la presidencia por su partido. Quiere ser recordada como la mujer que casi consigue llegar a ser candidata formal para contender en el 2024. Nadie sabe para quién trabaja y la senadora no ha entendido que trabaja para gente sin moral. Personas que la dejarán sola en cuanto ya no les sirva. Personas a las que les interesa que más personas voten por diputaciones y senadurías para sus partidos. Personas a las que les vale un cacahuate el futuro político de la senadora Xochitl Galvez. Personas que callaron cuando otras mujeres fueron abandonadas como Lili Tellez. Rosario Robles que jamás fue visitada por sus compañeros por temor a que ella los denunciara. La derecha en este país es una derecha machista. Una derecha de hombres que usan a las mujeres a su conveniencia, pero que jamás permitirían que una de ellas llegara a un puesto tan importante como lo es ser presidente de la república.